Buenos días, hoy es domingo de Pascua y lo vamos a celebrar al estilo británico. En el Reino Unido la gente come muchos huevos de chocolate en Pascua y aquí es muy difícil conseguir esos huevos y los que hay son muy caros. Pero este año nos ha tocado la suerte de que mi suegra que vive en Londres está aquí con nosotros. Entonces nos ha traído un montón de huevos de chocolate. Son las 8 y 20, las niñas se han despertado súper pronto porque claro, están tan ilusionadas. Me ha venido a las 8, ¡Mamá, mamá! ¡Hoy es Pascua! Entonces vamos a empezar con la primera actividad que es como una búsqueda de tesoro. He escrito un montón de pistas en papeles y tienen que ir por la casa siguiendo esas pistas y encontrando los varios huevos que he escondido por toda la casa. ¿Cuántos habéis encontrado? Luego este, luego este. ¡A ver! ¡Muy bien! ¿Qué pone? Mira dentro de los cajones en la habitación de papá. A ver... Vamos a buscar en los cajones. ¡No! 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 ¿Qué está, no? Es que no hay ninguno. ¡Ah! ¿Quiere que está aquí? A ver... ¡Aquí hay uno! ¡Es mío! ¡Woohoo! A ver... ¿Y ahora qué pone? ¡Es el mío! ¿Qué pone aquí? Pone... Hay que mirar debajo de donde duerme Amaya. ¡Debajo de donde duerme Amaya! ¡Coge la pista! ¿Creo que hay uno más? ¡Sí! ¡Ah! ¡Y uno! ¡Bueno! ¡Qué guay! A ver... Mira todos los huevos que hemos conseguido. ¿Me quieres enseñar? Los huevos. ¡Hola, personas! ¡Ajá! 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 ¡Señaste! ¡Muestros huevos son agua! ¡Los huevos pequeñitos! ¡Esto es a nuestros conejos! ¡Y esos son esos chiqui chiqui huevos! ¡Chiqui chiqui huevos! ¡Wow! ¡Y hay un juguete dentro! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Cocerlo! Bueno, acabo de cocer unos huevos. Porque luego los vamos a pintar. Eso es otra tradición. Cocinas huevos. Y cuando ya estén duros, los pintas. Y luego los tiras por una colina. Ahora vamos a hacer un juego que se llama Pass the Parcels. Básicamente es como un huevo envuelto en un montón de capas de papel. Y cada vez que para la música, tienes que quitar una capa. A ver a quién le toca el huevo dentro. Tenéis que poneros en un círculo, ¿vale? ¿Qué te sientes aquí? 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 Ya, ya la controlo, Lili. Y que te sientas con la música. ¡Vamos, sentados! ¿Adultos? ¿Adultos? Por favor, adultos. No, 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 no. Todavía no, todavía quedan más capas. Solo puede abrir la primera. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucie! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡A mamá! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Papá! A ver, voy a abrir una capa. ¡Uy, qué miedo! ¡Mamá! ¡Eva gana dos! ¡Eva gana dos! ¡No, no! ¡Eva gana dos! ¡Eva gana dos! ¡Sí! ¡Otra vez más! ¡Dale! ¡Sientenme, Eva! ¡Más niñitos! ¡Vamos! ¡Round, round, round! ¡Round, round, round! ¡Round the wheels! ¡Papá! ¡Qué cara más dura! ¿Y a mí cuándo? ¡Oh! ¡Que no! ¡Que no era para ti! ¡Papá, yo no sabía cuántas capas había! ¡Que no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es que yo le dije cuesta las capas! ¡Claro! ¡Ya, pero hay que pisar! ¡Viva! 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 ¡Y eso es lo que tú pediste, no? ¡Que tenemos otro! ¡Tenemos otro, Eva! ¡Amaya! ¡Amaya! ¡Eso no es lo que tú pediste a mamá! ¿No querías ese? Sí. ¿Querías ese, verdad? Que lo tengo todavía guardado en el... ¡Dale, ahora lo jugamos otra vez! ¡Vamos a jugar otra vez! ¿Sí? ¡Dale, vamos a jugar otra vez! Ahora me voy a desayunar algo típico de Pascua en el Reino Unido. Se llaman Hot Croft Buns. Están muy ricos, mira. Es como un bollo. Y lleva canela, fruta. Es muy rico. Y se puede comer tal cual o puedes poner mantequilla y mermelada. Entonces... ¡Me voy a comer unos cuantos! Ahora las niñas están pintando sus huevos. Mira. ¡Que bien! Estás pintando tu huevo rojo. ¿Papá? ¿Quieres un huevo? ¿Sí? Vale. Y papá también va a pintar un huevo. Amaya, ¿cómo vas? ¡A la rojo! ¡Purpurina! ¡Qué bien! ¡Mi huevo está todo rojo! ¡Qué bien! ¡Mi huevo está todo rojo! ¡Jolín! Me encanta. Muy bien, Eva, ¿eh? Te ha salido muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con los huevos, papá? Tirarlos por un puesto. Eso es. Esto tienes que esperar a que se seque. ¿Por qué? Porque si tú intentas poner ahí, se te va a molestar todo. A ver, ahora... ¡Guau! ¡Se ha caído! ¡Mamá! ¿Puedes pintar otro huevo? Sí, Pia, mientras se seca este... ¡Mamá! ¿Puedes pintar otro huevo? Sí, Pia, mientras se seca este... ¡Vamos a poner este aquí! ¡No lo estoy haciendo de guite! ¡Pulpurina! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ahora voy a pintar este huevo! ¡Ahora voy a pintar este huevo! ¡Ahora voy a pintar este huevo! ¡El huevo ya está! ¡Mamá! ¡Me haces coba! ¡Eh! ¡Obros coba, Pia! ¡Me haces el verde! ¡Me haces el verde! ¡Me haces el verde, mamá! Sí ¿Y tú qué? ¿Chupando tu pincel? ¿Estás chupando tu pincel? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Papá está pasándolo genial, ¿verdad? ¿Qué quieres? En español se dice purpurina, mi amor Chicas, ¿dónde vais? Vale, las chicas van a misa con la mamá Hoy es el domingo de resurrección ¿Vale? Entonces, vais ahí ¿Qué? ¡Me cojas mi avión! ¡Oh, qué bien! Esto es el primer Pascua que hemos descansado, ¿verdad? Que ahora que las niñas están con la mamá podemos descansar y dentro de nada y dentro de nada tengo que preparar la comida especial porque sí que también es tradición como en España, supongo comer algo especial el día de Pascua me llamo es Luisa ¿Qué otro es bebé? ¿Qué otro es bebé? Sí, matelo Vete al parque con papá ¡Tómate! Vete al parque Bueno, no sé si es que están aguantando mucho en misa o si han ido al parque o algo es que yo, claro yo no veo a Eva aguantando mucho tiene tres años y no es capaz de quedarse sentada pero bueno no han vuelto todavía entonces me he puesto a preparar la comida y compré eso pato con no sé cómo se llaman panqueques o no sé pero bueno, eso compré rollos de primavera en el corte inglés arroz con tres delicias y otros rollitos voy a preparar eso con una ensalada no tengo mucha hambre porque he desayunado bastante me comí un montón de esos bollos y también, claro necesito guardar sitio en la tripa para los huevos de chocolate porque esto es obligatorio el día de Pascua hay que comerte por lo menos un huevo de chocolate mira estos dos catitos seguro que te has echado de menos a tu hermana ¿verdad? sí, sí ahora papá está escondiendo huevos ¿verdad? mira mira papá tiene una cesta llena de huevitos aquí y está escondiendo esos huevos aquí no podemos esconderlos por atrás porque el jardín atrás está llena de caca de gato ahora vienen las niñas vale ¿habéis aguantado? de maravilla ¿en serio? ¿aguantaron toda la misa? adelante del todo detrás de donde estaba la guitarra las maracas y la pandereta y han estado hasta cantando conmigo y todo ahora que han vuelto las niñas van a buscar los huevos coges esta cesta y ponéis todos los huevos en la cesta pero ¿no vais a poner los zapatos? ¿no? ¡Ah! ¡Se encuentra otro! ¡A ver! ¡Ponlo en la cesta! ¡Muy bien! ¡Ponlo en la cesta! ¡Mira! ¡Tenemos aquí! ¡Alga mira! ¡Ven! ¡Alga! ¡Una rosa! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ponlo ahí en la cesta! ¡Busca más! ¡Busca más! ¡Qué bien! ¡Busca más! ¡Mira otro! ¡Qué bien! ¡Alba también! ¡Otro! ¡Toma! ¡Yo veo uno! ¡Muy bien Alba! ¡Veo otro! ¡Mira! ¡A mamá lo va a coger como no lo cogera! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Yo veo otro! ¡Yuhuu! ¡Tantos huevos! ¡Mira! ¡Cuántos huevos tenéis! ¿Habéis contado? ¿Los habéis contado? ¡Uf! ¡Tenéis un montón! ¡Un montón! ¡Madre mía! ¡Eso! Bueno, tampoco nos va a durar mucho, ¿eh? Ya sabéis cuánto me gusta a mí el chocolate. ¡Ena es el monstruo del chocolate! ¡Exacto! ¡Mamá! 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 Aquí tenemos todo. ¡Yo le he dejado! ¡Toda la comida! ¡Qué vamos a comer! Ya hemos descansado un poquito después de comer. Y ahora nos toca tirar los huevos por una cuesta. Tenemos aquí los huevos. ¿Qué? ¿Esto es tu huevo? Este es el huevo de Amaya. Amaya ha pintado ese huevo. Y tenemos seis en total. Esto ya está roto. Pero bueno. No pasa nada. Lo podemos tirar igual. Y vamos a tirar. Eso es una tradición británica. Que el día de Pascua pintas huevos y luego los tiras. La verdad es que me parece un poco mal. Estás tirando la comida, ¿no? Es como... Estos son seis huevos que podríamos comer. Pero bueno. Por un día no me importa tirar la comida. Aunque no me gusta, ¿eh? No me gusta tirar la comida. ¡Mira cómo va, Alvita! Coriendo. No sé dónde vamos. Vamos a buscar una cuesta. Hemos encontrado una colina. Muy pequeña. Una cuesta muy pequeña. Y vamos a tirar los huevos por la cuesta. ¡Vale! A ver. ¿Vais a tirar? ¡Ya! ¡Uno! Es una carrera. A ver quién llega primero. A ver. Uno. Dos. Y tres. A ver quién gana. ¡Ese! ¡Ese ha ganado! ¿De quién es? Otra. Ha ganado el Eva. ¡Eva has ganado! El Eva ha llegado hasta el final. ¡Has ganado, Eva! ¡Otra vez! ¡Venga arriba! Otra vez. A ver quién gana. ¡Vamos! A tirarlos. Uno. Dos. Y tres. ¡Uau! ¡Ese se ha roto! ¡Ese ya! ¡Ya! ¡Ese ya! ¡Ese ya! ¡Fuera del juego! Este está fuera ya. ¡Este se va aguantando! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A ver! ¡Venga, María! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Se te ha caído, Eva! ¡A ver, cariño! ¡A ver! ¡Preparados! ¡Uno! ¡Lesto! ¡Ya! ¡Tira! ¡Woo! ¡Eva, no quieres que se vaya la mamá, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, no! ¡Pero eso! Amaya me ha dicho que va a ir a verme el lunes de agosto. ¡Ah, sí! ¡El lunes de agosto! ¡Oh! La mamá se va. Vamos a comer huevos de chocolate. ¡Papá! Para terminar Pascua, vamos a comernos unos huevitos de chocolate. Y ahora me voy a comer unos huevos también. Y vamos a... Bueno, le voy a dar de cenar a esas niñas. Yo no voy a cenar porque estoy súper llena. Después de comer todo el pato y el arroz y tal. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya gustado ver las tradiciones de Pascua en el Reino Unido. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!